Y ahora vamos a Panamá porque allí definitivamente este viernes la Junta Nacional de Escrutinio proclamó como presidente electo a Laurentino Nito Cortizo en el centro de convenciones de Atlapa. Esto después que se confirmara que la Junta Nacional de Escrutinio recibió la última acta que correspondía a la Junta Circuital de Escrutinio de la comarca Nabebugle, que no había podido ser trasladada al Parlamento Latinoamericano y del Caribe, el Parlatino, donde está instalada la Junta Nacional de Escrutinio. Por el mal tiempo que se mantenía en la provincia de Bocas del Toro y en esta comarca. Así, con 100% de los votos escrutados, Cortizo obtuvo 655.302 votos, lo que representa el 33.35%, mientras que Romulo Rose alcanzó la cifra de 608.973 votos, que son el 30.99%. La Junta Nacional de Escrutinio de la Comunidad Latinoamericana